Si sientes que tu oración no es escuchada y que Dios no responde a tus plegarias, hoy te regalo tres consejos para que tu oración sea eficaz. La oración es el cimiento de la felicidad, pero a veces sentimos que Dios no nos responde, aunque lo que sucede es que muchas veces no oramos de la mejor manera o de una manera adecuada. San Agustín decía, si tu oración no es escuchada, se debe a que no pides como debes o a que pides lo que no debes. Por eso hoy quiero compartirte, inspirado en el Santo Cura de Ars, tres características que debe tener tu oración. Primero, debe ser hecha con fe y confianza. Debemos orar siempre sabiendo que tenemos un Padre amoroso y misericordioso. Lástima que a veces oramos dudando, oramos temerosos e incrédulos y esto no nos sirve. No olvides que la oración la hacemos a un Dios que conoce ya nuestro corazón y nuestras necesidades, no se la hacemos a alguien indiferente. Por eso la oración siempre debe ser un diálogo cercano, familiar y amoroso que parta desde la fe y la confianza de saber que tenemos un Dios que siempre nos escucha. Por eso yo te pregunto, ¿con qué actitud haces tu oración? Segundo, con pureza de corazón. El Santo Cura de Ars insiste en que la oración siempre debe ser hecha con pureza de intención, es decir, que pidamos y busquemos únicamente lo que mire a buscar la gloria de Dios y nuestra santificación. ¿Se pudieran pedir cosas temporales o materiales? ¡Claro que sí! Siempre y cuando éstas sean buscadas para la mayor gloria de Dios y nuestra propia santificación, porque de lo contrario únicamente se estaría pidiendo por orgullo y ambición. Y déjame decirte que ahí Dios no nos concederá nuestro capricho. Por eso te pregunto, ¿qué tanta pureza de intención hay en lo que le pides al Señor? Y tercero, con perseverancia. Debemos, queridos hermanos, aprender a orar todo el tiempo, porque cuando la oración únicamente se hace en los tiempos de dificultad, pudiéramos estar cayendo en el error de orar por conveniencia y no por amor. La oración debe inundar y abarcar todos los momentos de nuestra vida. Santa Teresa decía que el amante ama en todas partes. Así nosotros pudiéramos también decir que el orante ora en todas partes. No debemos nunca reducirnos a un templo, algún lugar, alguna situación. Debemos orar todo el tiempo y lo debemos hacer con perseverancia. Así que ya sabes, para que la oración sea eficaz, tenemos que hacerla con fe y confianza, con pureza de corazón y con perseverancia. Soy el Padre José Luis González y en medio de la oscuridad, seamos luz, enciéndete.